Nosotros seguimos con vos, Lau, y llegan los invitados que creo yo al programa entero y al canal le gusta. Al canal le gusta. ¿Usted dice? Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, mirá lo que dice estar en este sector, lo que nos trajo Paulita García. El olorcito. Ay, sí, el olorcito está matado. Sí, sí. Pauli, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes. Bueno, ¿qué me trajiste para hoy? Volvimos con las recetas. Sí, volvimos. Le dimos una revancha a la focaccia porque mucha gente me dijo después del programa que cómo no iba a amasar, que cómo no me iba a ensuciar las manos. Bueno, esta está hecha íntegramente sin ensuciarme las manos. ¿En serio? O sea que la gente no tiene excusa de no hacerla en la casa. Bien, toma nota, Mirita. ¿Vos te ensuciás las manos para cocinar, Miri? Ah, no, cocina el marido. Yo tengo ese toque de que no puede estar con las manos sucias, entonces... Claro. Bueno, pero te trajiste toda la preparación. Hoy, con Paulita, ¿qué hacemos? Vamos a aprender a hacer, no le voy a decir focaccia, es un pan trato simple, sí, porque esto era más sencillo que el otro que me enseñé la primera vez. Claro. O sea, lo hacen real, en 40 minutos lo tienen listo. Claro. ¿Y esto para qué nos podría servir? Y esto para una entrada, si vas a recibir amigas, para llevar el domingo al almuerzo familiar y para que vayan picoteando, exactamente, una picadita está de lujo y ahora con estos días primaverales, con una cervecita. Vos sos fan, team de la cerveza, ¿no? Lo único que me nombrás es cerveza. No, bueno, no, sabes que yo no tomo alcohol. Ah, mirá, no tomo alcohol. Pero el jefe sí. Pero mi marido toma cerveza, nada más. Claro, bueno. Así que por eso es lo único que nombro, porque es lo único que compramos en casa, digamos. Bueno, ahí en pantalla completa mostramos, por supuesto, y comenzamos con la receta. Exactamente. Lo ponemos en casa sin ensuciarnos las manos, por supuesto. Sin ensuciarnos las manos. Ahí tenemos en placa los ingredientes que vamos a necesitar. 300 gramos de harina, 30 gramos de levadura, una cucharadita de azúcar, una cucharadita de sal y una taza de agua, ¿sí? El tema del agua siempre es, vamos probando, ¿sí? Claro, sí, sí. Esta va a quedar una masa más bien súper tiernita, blandita, o sea, es tiernita, digamos, una masa cuando la armamos. Así que no, o sea, si la quisiéramos amasar. Con estos ingredientes, ¿cuántos salen, más o menos? Me salieron 20 de estos. 20, bueno. O sea que está, pero, de lujo, digamos, o sea, para ir a una cruz. Bueno, cada comensal te come dos. Claro, sí, más o menos. Si hay otra cosa, dos. Sí, bien. Vamos a los pasos. Bueno, ahí arrancamos. Bien, directamente en el bowl, a donde va a quedar la masa, ponemos la levadura, agua, azúcar, para que se active la levadura y la vamos a dejar ahí, mezclamos bien que se disuelva y la vamos a dejar reposar hasta que se arme como la esponjita. Esto, con el calorcito que está haciendo ahora, 10, 15 minutitos, es suficiente, ¿sí? Y ahí está, la sorpresa es que la hice saborizada. Le agregué ajo y perejil a la masa, ¿sí? Ahí, ajo y perejil fresco, ¿no? Señora, no me haga trampa y me ponga el deshidratado. Fresco para que se sientan bien los sabores. Bien. Una vez que ya cortamos eso, ya va a estar lista. Fíjate que ahí está como una espumita, digamos, en la levadura. Tiene que fermentar esto. Exactamente. Entonces, le agrego el resto de la taza de agua y voy a agregar el ajo y el perejil primero para que se hidrate bien. Y de ahí, sin miedo, voy a poner la harina, ¿sí? Usamos una harina 4 ceros, ¿sí? Yo, por lo general, siempre uso harina 4 ceros. Y vamos a mezclar. Mezclo, 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 como si estuviese haciendo cualquier tipo de preparación hasta que van a ver que les va a quedar como una masa bien... Es más, acá no se siente el ruidito, pero en casa, mientras yo las hago, es como que se siente como que el ruidito como si fuera gasificada, ¿sí? Una masa bien soft, ¿sí? Una vez que incorporo bien, que veo que no me queda harina sin hidratar en ninguna parte, digamos, de la preparación, lo que voy a hacer es dejarla, la tapo para que no se seque y la voy a dejar reposar por unos 15, 20 minutos en un lugar cálido para que duplique. Y ahí viene mi amigo. Con esa espátula... ¿Cuánto tiempo lo dejamos? 15 minutitos. ¿Ah, 15? Es super express, tapadito, sí. Ah, bien, bien. Ahí viene mi amigo mágico. Esas espátulas que son super flexibles, que vienen de silicona también, agregamos aceite y mira como en dos segundos está completamente armada la masa. Una vez que ya ves que no se pega, ahí la toco yo para que vean que no se... Espero que la mano la tengo impecable. Claro, limpia, sí. Vas a preparar una placa, ahí te vuelvo a mostrar para que no te quede duda, que no se pegue a la mano. Claro. Vas a preparar una placa aceitada. Ah, y ahora sí con la mano. Ahora sí, ahí, pero ya no se te pega. Ya no se te pega. Haces un bollito y ahí lo pones, ¿sí? Sí. Mientras tanto, vos prendiste el horno y lo tenés a fuego 180, 200 grados, ¿sí? Estas tapitas las podés rellenar con cualquier... La podés rellenar con pollo, la podés rellenar con carne. La buena opción para Nochebuena, ¿no? Exactamente. Sí, sí, para la mesa. Los voy preparando de a poco, o sea, no tienen excusa de armar una buena mesa navideña. Fíjate que no es amasado, es solamente darle la formita y este es el secreto. El secreto, ¿qué es eso? Ese secreto es un chimichurri que en realidad lo arma mi marido. Ah, bueno, sí. El arma mi marido y lo tenemos ahí, es como que está bien... Bien concentrado. Bien concentrado. Ahí está. Mira, ahí saliendo del horno, no sabés lo crocante, o sea, es como soft en el medio, pero queda con una capita crocante abajo y bueno, ahí tenemos diferentes fiambres, tenemos queso parmesano. Claro, vos hoy elegiste porque vos tenés también la picada. Claro, exactamente. Entonces, ahí rellenamos con... ¿Qué quesito le pusiste ahí? Eso es mayonesa, jamón crudo, rúcula y queso parmesano. O sea, esa es la combinación perfecta. Lo que trajiste hoy. Exactamente. Augusto López, ¿vas a hacer la prueba? Va a tener que probar uno. Sí, venga, venga a probar. Va a tener que probar uno. No, 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 venga, yo no voy a abrir la boca para probar. Ay, de rúcula, parmesano, jamón crudo, después jamón crudo y roquefort y jamón crudo y queso ahumado. Ay, me gusta el queso ahumado. Esos son los de queso ahumado. Entro ahí en el medio. Entro ahí en el medio. Y le hacemos sanguchitos. Ah, ahí le hacemos sanguchitos, ahí le hacemos sanguchitos. ¿Cuál querés? Este es más fit porque tiene hojas verdes. ¿Cuál es? Qué espectacular presentación. ¿Este qué, roquefort? Ese es roquefort. ¿Con? Sí, con jamón crudo. Mmm, qué rico. Yo voy por la rúcula. Voy a, a ver, pruebo este, pruebo este de roquefort. No, aparte esto. La mitad para que la otra mitad. No, no, voy a comer un pedacito solamente esto. Si no queda como que siempre estoy comiendo, no puede ser. Vamos a ver el reto. ¿A qué cámara voy? ¿Ahí voy? ¿Ahí voy? Ahí se prende. Sí, se prende. Mirá, mirá, mirá. Después de esto van a tener que ir a buscarlo. 20 vueltas a la. Ni John Travolta lo va a salvar. No. Y el crocantito. Y el crocantito. Es la coffee. O sea. O sea, como gusto personal, a mí me encanta el pan que sea crocante y que no tenga mucha miga. Claro, total, total. Y esa es la combinación perfecta. Y lo haces. El roquefort. Horno, cinco. Si está fuerte el horno, cinco minutos entra y sale. Mirá. Bueno, ahí está. Ya saben, si quieren seguir a Paula García con todas sus recetas, vamos por más recetas. Así es. ¿A dónde la seguimos? En la García, nos encuentran en Instagram y también ahí vamos, tenemos nuestro canal de YouTube donde compartimos los micros que vamos subiendo del programa de casa. La receta. Si quiero tomar esta receta, quiero ponerme en cocina, bueno, hoy quiero hacer los sanguchitos. ¿Serían sanguchitos? Sanguchitos, sí. Claro. Los sanguchitos voy viendo y voy cocinando, sin ensuciarme las manitos. Exactamente. Muy aesthetic, como le gusta a nuestra productora. Esto es muy de redes sociales, ¿no? Sí, sí. Completo, espectacular, riquísimo aparte.